La gama que vas a usar Es lo que les decía Si vas a mezclar con otras cámaras Probablemente te conviene usar Canon Lock 2 con BT2020 Porque si la otra cámara Si agarras por ejemplo una red y la pones En el Lock 2 de red Con BT2020 Los colores de ambas cámaras se van a parecer Muchos, pero si quieres sacar Lo máximo que pueda nuestro sensor Le puedes decir, ah no, usa Canon Lock 2 con Cinema Gamma, o sea con la gama de acá Y tenemos un tercer Logaritmico Le llamamos Canon Lock 3 Lo que hacemos en el Canon Lock 3 es Reducir el rango dinámico en paso ¿Por qué reducimos el rango dinámico En paso? Porque eso nos permite Ese paso que redujimos Hacerlo en los negros Y eso hace El Canon Lock 3 Te permite subir más el ISO Como tienes menos negros Va a haber menos ruido en negros Y en general casi todas Las cámaras están pensadas así Siempre que tengan que subir el ISO Usen el logaritmico De menos pasos El de 14 no el de 15 En Sony es igual Su S-Log 2 es de 15 pasos Su S-Log 3 es de 14 pasos Precisamente para reducir El ruido en negros Y entonces por ejemplo Yo le puedo decir Ah bueno ya escoge Escoge Canon Lock 2 Con Cinema Gamble Y luego no se me espanten La mayoría de la gente aquí Se espanta Porque si ven mi horrible cara En la imagen de la cámara Hijo O sea de por si estoy feo Pero además estoy feo Y sin contraste ¿Si me explico? ¿Qué es lo que está pasando? Que estoy pidiéndole a un monitor Que está ajustado en BT709 Que trata de ver una imagen Que tiene mil veces más colorimetría Y que en vez de 7 pasos Tiene 15 Entonces no puede Y entonces lo que hace Es aplastar el contraste Entonces mucha gente se espanta Cuando ve estas imágenes Y se dice No es que los logarítmicos No tienen contraste No Lo que pasa es que Tu monitor no puede interpretar Ese nivel de contraste Lo que hemos inventado Casi todos los fabricantes Es unas cosas que les llamamos Lutes Look up tables Que te convierten instantáneamente De un color a otro O de una imagen a otra ¿Y para qué lo ponemos? Para que tu lo apliques En la pantalla Tu le puedes decir En esta pantalla Aplíqueme un LUT a 709 ¿Por qué? Porque el que lo va a ver No está acostumbrado a esto Y se va a espantar O le puedes decir En esta salida Que es la salida Que vamos a poner un monitor Para que lo vea El director Ponle 709 Para que vea El contraste Aunque la cámara Está grabando El logarítmico Que es lo que te va a pedir El colorista Y la otra Como les decía Es Son Los modos De resolución Aquí tengo Aquí tengo Por ejemplo Ahorita tengo Mi salida Esta Está en 2K Pero le puedo decir No La quiero en 4K ¿Y con qué gama? Sinama Gamut O BT-2020 ¿Por qué? Porque nosotros En ROA No te permitimos Que lo desgracies Con un 75 Y luego La resolución Para grabar En las tarjetas En las tarjetas Por ejemplo Podemos grabar 10 bits En 4K Y podemos grabar Hasta 12 bits En 2K O Full HD Yo les puedo decir Que es Muchos Son La mayoría De la gente De cine Que se compra Esta cámara Se la compra Pensando En grabar 4K 10 bits Y cuando ve Nuestro Full HD O 2K 12 bits Si Su cliente No es Netflix Porque Netflix Te revisa Que esté En este setting Netflix Te pide Que si vas a usar Esta cámara Que está aprobada Por ellos Tenga que estar En este setting Netflix No te acepta 2K Bueno salvo que seas No sé Quentin Tarantino O algo Porque además Al señor Por ejemplo A Tarantino No le gusta usar Cámaras digitales Normalmente Sigue haciendo películas O los Coen Bueno depende Entonces A ellos Si Netflix No les pone pedos ¿Verdad? Pero Cuando no tienes El nivel De ellos Si Netflix Te obliga A este setting Pero si les puedo Decir que Por ejemplo Mucha gente Que vaya A la pantalla Grande al cine Prefiere usar El 2048 De 12 bits Porque se ve Mucho más Impresionante Nuestro ojo Es mucho más Más sensible Más sensible Más sensible al color Que a la resolución Y entonces Wow Cuando ves Realmente Un monitor HDR Un imagen Full HD O 2K De 12 bits Esos son Más o menos Los modos Y es normalmente Como le dicen En una cámara De estas Las colorimetrías En términos Yo sé que También mucha gente Usa mirrorless Y DSLR No No todas Las mirrorless Y DSLR Son capaces De usar Logarítmicos Entonces Si van a usar Una mirrorless Aguas A veces Esa es Esa es la gran bronca Con una mirrorless O una DSLR Que aunque tenga Un sensor De 14 pasos Y lo que sea Lo está aplastando A 7 Cuando lo convierte A REC 709 Y Necesariamente Siempre que escojan Un modo Con Logarítmico Van a tener Que moverle El contraste En la post Cuando Lo vayan a poner Ya en la tele Y hay dos maneras De mover el contraste Como les dije Es Busquen Ese cur Todos lo traen Da Vinci Photoshop Todos traen ese cur Ese es el camino Laborioso Porque hay que ir Toma por toma ¿No? Y cuidando Y de repente Te das cuenta Que tienes por ahí Un highlight Muy alto Y entonces Tienes que hacer Una máscara Ese es el camino Laborioso O el otro Que es el camino Sencillo Busquen en el sitio Del fabricante En el nuestro Está en nuestra Página de soporte Hay unas cosas Que les llamamos Loots de transformación Tu grabaste En Tu grabaste En Canon Log 2 Con Cinema Gamut Y hay un Loot Que te lo convierte En 709 Tratando de hacerlo Lo mejor posible O sea Nosotros Inventamos un archivito Que hace la transformación Que tu harías A mano Tratando de Mantenir Lo más posible Los highlights Y los negros A veces es imposible Ya cuando la contrastas Dices Puta De celular Los blancos En modesta No puede Esta mano Todos los fabricantes Tenemos que Hacer transformación Porque en la actualidad También el fruto El trabajo Ha cambiado mucho Antes Normalmente Corregías el color En las tomas Durante la edición Ahora no hagan eso Porque es muy costoso Y laborioso Normalmente Ahora es Edítalo Inclusive con un proxy Si puedes Por ejemplo Nuestra cámara Es capaz De grabarte un proxy Al mismo tiempo Que el bueno Ya no tengas que hacer Después el transcode Y ya que lo tengas Editado Ya que todo el mundo Te dio el visto Bueno Entonces Si mejor Ya sea de grave Para que ya solo Tengas que corregir Ya las tomas Tal cual Y todos los softwares Bueno Premiere Fusionaron Fusionaron Premiere Con Speedray Entonces Desde el mismo Premiere Puedes hacerlo Final También le pusieron Algo de Lo que era el color Da Vinci es al revés Y Da Vinci Ahora se está volviendo Editor Entonces Pero pues yo Sigo trabajando Con mucha gente Que edita todo Por ejemplo En Navi O en Premiere Y luego Colorea Que ya no había Preguntas Muchas gracias 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 ¡Suscríbete al canal!